Yo soy Alicia Delgado. ¡Y me acompaña con las palmitas! ¡Vamos arriba! ¡Vamos ahora! ¡Cáncer de amor para ti con mucho cariño! ¡Vamos arriba! 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 En la cama de un hospital estoy postrada, tengo cáncer de amor, poquito a poco me estoy muriendo. En la cama de un hospital estoy postrada, tengo cáncer de amor, poquito a poco me estoy muriendo. No sientas pena por mí, ni menos compasión, la vida es así, tal como lo quiso Dios. No sientas pena por mí, ni menos compasión, la vida es así, tal como lo quiso Dios. ¡Bolmitas arriba! ¡Alegría, alegría! ¿Y dónde están las mujeres? ¡Bolmitas arriba! ¡Bolmitas arriba! ¡Bolmitas arriba! ¡Aplausos! 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 ¡Gracias! ¡Muchísimas gracias!